hola a todos aquí manuel egüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como en estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más o peque puedan estar amigos como se los digo siempre y que la estén pasando genial el día de hoy chico porque miren hoy vamos a retomar una serie que tenía totalmente abandonada chicos y es la de atacando rivales imposibles de vencer una serie que no continuó desde hace más o menos un año tres o cuatro meses o sea bastante y ojito no es porque la serie no no era apoyada era muy muy apoyada sólo que de repente supongo que por otro tipo de contenido lo olvidé y lo dejé de lado sino que en el último mes muchos muchos suscriptores me han estado recordando que cuando retomaba la serie y claro en una pequeña comunidad como la que en gg si varios te piden algo es porque la verdad pues digamos que era clamadita así que hoy chicos vamos a continuar con la cuarta parte de atacando rivales imposibles de vencer que ojito a ver si por lo menos sacamos una victoria que siempre es lo ideal a la madre más 200 puntos que got que siempre es lo ideal así que bueno no creo que sea difícil encontrar y bueno por la cara un total evo 4000 amigos les recuerdo que mi total es 1500 por lo cual que ya sean el doble debo sea que el total sea 3000 significa paliza y miren el rival 4100 quiero que quiero que entiendan la diferencia de un numérica madre mía nos va a ir recontra mal y que tiene el rival tiene un mítico un negro un cyber y lo demás en somorfo uy no me gustaría la idea de una pesadilla así mod y llama sensei porque lo veo totalmente imposible pero yo me sé la de chambear así que vamos a atacar a este rival yo creo que sí o sí vamos a buscar un tag alto yo creo que sí o sí vamos a tomarnos madre mía y tiene esa defensa no me lo creo me da one shot y se baja bro bro como le bro como 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 le vamos a ganar a este rival y la etiqueta heredero casualidad etiqueta heredero le pego a un somorfo no sé si tengo la mejor suerte del planeta o es que todo me sale así a propósito 300.000 de múltiple pega ese asimob ok alguien me da una idea de cómo ganarle a ese rival alguien alguien me da un un apoyo un apoyito ok tendremos que hay encontré un rival soy tontito lo cambié chicos lo cambié para ver vamos a ver si lo volvemos a encontrar no no ese está potente pero no el otro el de 3300 ok uff nos saca igualmente más del doble de evo tiene un mítico un somorfo dos hables dos galácticos doble ceus con basilisco lo dudo pero yo creo que el mejor combo va a ser creo que llevarse pesadilla doble asimob y bueno obviamente vamos a llevarnos una etiqueta potente no mi amor cual donde está el doble ya está valiendo coche chat valiendo coche chicos uff bro la etiqueta no recuerdo no me digas que esta es una etiqueta troll a ver la etiqueta es cara macho 340.000 de daño ok chicos empecemos a rezar por los críticos porque es lo único que nos va a dar la victoria que nos empiecen a salir críticos que tiene la pinta de no crítico madre mía chicos ya vienen se acercan los turnos se acercan los turnos y ni un crítico crítico madre mía eliminen el videojuego eliminen el videojuego crítico nos quedan sólo dos turnos y necesitamos crítico sí o sí para ir quitando lo máximo posible de vida o ahorrarnos un turno es crítico eliminen el asimob que bueno solamente lo solamente los asimob rivales son los que sacan críticos solamente ellos solamente ellos así que adiós asimob o pesadilla bueno bueno también está bien pero ahora se va un asimob adiós bueno eso fue por el montón de debilitamiento que le metimos con la y se curó y ahora ahora no está debilitado ahora nada crítico crítico hey hey cuántos turnos se ha atacado cuántos turnos he atacado y ni un solo crítico no vete a la ronchi valiendo cochi ni un solo crítico chicos en 20 turnos sin mentir creo que 20 turnos hemos hecho hijo de tu madre no podré ganar en este reto chicos no me lo tengo que volver a encontrar ya por lo menos sabemos que tiene y creo que le puedo llegar a ganar con no pero no me va a salir verdad no va a salir bueno amigos el otro rival se ha salvado porque claro ya sabía cómo ganarle solo que me dejó de aparecer pero mientras lo buscaba miren me ha salido otro rival poderoso por lo cual voy a decidir atacarlo y bueno desde este punto de vista parece tener la famosa de asimob con doble heredero no doble heredero no debe tener algo potente no ustedes que dicen voy a ver heindal glover what hoy pero en esta defensa puede doler pero es ganable ojito el rival no saca poquito más del doble de o así que potente es potente potente es pero tenemos escara mucho que la verdad nos beneficia mucho en este combate de hecho podemos llegar a ganar gracias a él digo yo no en lo que pasa que el heindal poco se ve se ve tranquilito pero pero tan tranquilito no es no es tan tranquilito ok múltiple etiqueta que se lo baje uff por las justas ojito la la vida de ese de ese urgan era una locura total y ok heindal a ganamos ganamos si está pochito si está pochito claro nos guanchotea cada uno pero no me digas hoy se quedó a 16 que no saque crítico porque ok 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 menos mal ok usa etiqueta a la madre 860 mil de daño esa etiqueta pobrecito escara mucho y ok chicos por las justas ganamos let's go primera victoria del video ya por fin ya me puedo ir feliz contra alguien que no sacaba un pelito más del doble de evo así que eso es una super victoria chicos y si 100 puntitos hasta ascendemos de liga me vuelvo de mente y ok tocaría encontrar ahora un rival ok 2500 estaría interesante pero busquemos a alguien más alto me vuelvo a salir no alguien más alto no oh a la madre total 4500 le va a ganar pero tu mamá creo que triple escara mucho va a ser lo ideal pero wow ya va tiene creo chicos creo que tiene el mutante del evento de san valentín bugueado voy a atacarlo sin tac a no triple dimension muy eso es peor eso es peor triple dimension ello hito pero no está tan no está tan imposible de ganar no bueno es que necesito para ver vamos a ver cuánto pegan de respuesta no el crítico me sale si me hubiera salido en el intento que iba a ser de verdad que malas bro es que a mí me sale todo al revés para ver apuesto que me va a salir otro otro bueno como aguantan esos dimensions ok adiós con respuesta y ok otro múltiple wow y se quedan a nada se quedan a nada ojito esto es ganable aunque fue por el crítico en realidad ok me lo tengo que volver a encontrar el rival aunque creo que me lo van a dejar súper lejitos pero vamos a intentar hacer una estrategia poderosa aquí está creo que es cara mucho si o si va a ser el mejor porque así mod sé que pega pega lo mismo en realidad pero necesitamos el crítico sin el crítico no llegamos a nada así que pero hay que pero qué hago aquí supongo que que hago individual individual voy a pegar un individual crítico 1 2 3 necesitamos el crítico chicos sin el crítico esto es imposible de ganar ok ahora múltiple y nos llevamos al de arriba ahí no hay crítico chicos no ni se lleva al de arriba no ni se lleva al de arriba es que el crítico lo necesitamos en el segundo turno sí o sí creo yo bueno triple crítico ni un solo crítico ni un solo crítico y bueno la verdad necesitamos un milagro para ganar este combate si no es uno son dos milagros necesitamos mucha suerte para ganar este combate chicos pero no me voy a rendir no me voy a rendir no me voy a rendir papá 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 y bueno me llevo la etiqueta más alta que tenga disponible ahora mismo porque sé que tengo fe De que me va a salir un crítico Ok, pero ya va, es que todavía hay que plantear Muy bien este combate Porque aunque no lo crean, aunque con un crítico Y con la etiqueta, aún así se puede complicar ¿Individual? ¡No! Ese era el que le iba a meter el tag ¡Ah! Ya empecé trolleando Empecé trolleando Eh... Eh... ¿Critico? ¡Oh! ¡Ok! ¡No! Pero no salió contra el que quería ¡Uy! 12 millones de daño, eso está loco Salió el crítico, chicos Pero no, no, no No contra el que era necesario ¿Critico? ¡Qué mala suerte tengo! ¡Casi! Casi, casi, pero salió el crítico En contra de quién No era O sea, tenía que salir el crítico Contra el de arriba Sí o sí Para poder salir Victorioso ¡No! 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 Es que me faltó especificar Me faltó especificar Lo volvemos a atacar Lo volvemos a atacar, chicos Este... Pero algo me estoy equivocando En mi estrategia Usemos el tag del amigo Jorge Algo me estoy equivocando En mi estrategia Y disculpen que no lo esté notando A lo mejor ustedes Ya lo habrán notado Eh... Pero... Pero... ¿Qué podría ser? Eh... Ok, individual acá Ok, 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 ok Ok... Eh... ¿Qué podría... ¿Qué podría ser en lo que yo esté fallando, chicos? Eh... ¿Será que no tengo que hacer múltiple? Eh... ¿Vamos a probar con individual? Nah, pero es que no hacer múltiple Dependo al mil por ciento Uy, ocho millones de daño Dependo al mil por ciento Aquí, 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 aquí Pegar el crítico ¿One, two, three? Nah, el videojuego me odia El videojuego me odia, chicos El videojuego me odia totalmente Eh... Ok Pa, pa, pa Ah... Eh... Bueno Crítico Vete a la ronche No me quiere dar ni un solo crítico ¡Ya! Por lo menos no le puedo ganar Ahora sí Último intento Ojo Me está doliendo No solo a ustedes Yo me estoy gastando literal Mis mejores etiquetas Para ganar cien puntos En varios combates Para esto Pero... Pero... Si meto archivista eterno No es que archivista eterno O sea, no importa No importa Esos bichos pegan demasiado Pegan Demasiato Ok, ok, ok Eh... Ok, 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 ok Ok Mmm... Crítico 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 Que locura Aunque... Eh... Por si no lo creen Estos Dimension Pegan de patético 230.000 de daño Manu Mete archivista Literal Estos mutantes Pegan 460.000 de básico Es para que entiendan Que tampoco Me estoy enfrentando A algo tan fácil No puedo meter Otro combo Que no sea ese La verdad Se puede ganar Pero es que necesitamos El crítico Exacto Y justo Donde lo creemos Así que Bueno chicos Dejaré el video Hasta aquí Después de varios Intentos fallidos Para ganarle a ese Rival Pero... Vaya locura Pero se puede Yo creo que se puede Pero hay que tener La suerte La mejor suerte Del planeta Que lo tuvimos En el segundo Tercer intento ¿No? Así que bueno chicos La verdad Espero les haya gustado El video No olviden dejar Ese poderoso like Chicos Para yo saber Que apoyan bastante Esta serie Y yo continuarla Pues lo más seguido Posible Y enfrentarnos A estos rivales Que ya les digo Yo que sacar Una victoria Por lo menos Ya es Ya es un GG Para mi En todo el video Y lo cual Hemos hecho Pero wow Si yo sacaba Esa victoria De ese último rival Me vuelvo Demente Así que No olviden suscribirse Activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos De full MGG Y sin más nada Que decir Aquí es donde Me despido Bye bye Para no perderse Estoy sin paso Sonido Donde Donde En I Tomas ¡Suscríbete al canal!